Demir, esto ya no lo soporto. Visito a mi hijo como si fuera una extraña. No puedo soportarlo. Él necesita los brazos de su madre, no de una extraña, Demir. ¿Por cuánto más seguirás? ¿Por cuánto más tendré lejos a mi hijo? Dime, te lo suplico. ¿Cuántas noches más tendré que sufrir con su ausencia? Dímelo. Hasta que Yilmaz y Mugyan se casen. ¿Qué? Adnan. Solo así volverás, Zulija. No es posible. ¿Qué tiene que ver que mi hijo regrese con el matrimonio de Yilmaz? Mira, no soy tonto, Zulija. ¿Qué me quieres decir? ¿Crees que no me doy cuenta de la forma en que lo miras? Ah, de nuevo esa letanía. ¿Letanía? ¿Aún tienes esperanzas? Tienes la esperanza de estar de nuevo junto a él un día, ¿verdad? ¡Qué locura! No seas ridículo, ¿quieres? Tan solo decirlo me da vergüenza. Tú me hiciste así. Si te avergüenza ya no lo digas. Tú no quieres entender. Y seguirás persiguiendo esa fantasía a menos de que se casen. Pero no haré que Adnan sea parte de tus sueños. ¿Me entiendes? Es mi condición. Para que Adnan regrese, tendrán que casarse. ¡Se casarán! ¿Pero por qué con esa condición? ¿Yo cómo haré que se casen? Si nunca lo hacen, y si se separan, entonces no tendré a mi hijo nunca. Ruega para que no se separen. Ruega para que se casen. Y pronto. Adnan volverá a casa el día que se sienten en su bota a firmar los papeles. Demir, ¿qué es lo que te pasa ahora? Eres un hombre despiadado y cruel. ¡No sigas! ¡No sigas! ¿Te estás vengando de mí porque no te amo? ¿Te estás vengando de mí porque no te amo? Lo sé, pero ¿por qué no piensas en tu hijo, Demir? Es que tú quieres separar a tu hijo de su madre. ¿Qué clase de padre eres? ¿No que no es mi hijo? Vamos, dilo. ¿No me dijiste una y otra vez que no es mi hijo? Dilo de nuevo. Adnan es mi hijo o hijo de Gilmas. Dilo. Contéstame. ¿Tuviste un hijo prematuro porque te caíste? ¿O nació a su tiempo? Solo tú lo sabes, ¿verdad? Solo tú lo sabes. Solo tú sabes quién es el padre. Así que dilo. Adnan es mi hijo o de Gilmas, su hija. Cuando me casé contigo arriesgué todo No solo arriesgué mi dignidad sino también mi apellido ¿Y sabes por qué? Porque no quise renunciar a tu amor